www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Cada caso se revisará, pero si buscamos que tenga una mejor imagen en toda la ciudad Yo decía que el desorden lo habíamos ocasionado todos Empresarios, autoridades, ambulantes, transporte público Y tenemos que ir regulando cada una de esas acciones Señor, ¿cuáles son las agencias y colonias que se han visto más afectadas por las fuertes lluvias? En la del 25 de agosto que se logró la declaratoria de emergencia El arroyo Tecolote, en Dolores fue en su paso el más afectado En la parte baja de San Martín, que es una zona que se ha colapsado durante años Estamos construyendo un drenaje pluvial, lo que es Jacarandas Ejidal, estado de Oaxaca Es una zona que siempre tenemos problemas Y las zonas que se encuentran por abajo de los niveles del río En la zona sur, como puede ser Candiani y Cinco Señores Hemos trabajado con el bombeo y acudiendo a los llamados de la ciudadanía En cada uno de los casos que se nos han presentado Caída de árboles, inundación en algunas casas Se ha acudido con las bombas de protección civil Y deslizamiento de tierras Se ha acudido con obras públicas para atender con maquinaria estos temas Y estamos al pendiente y estamos en alerta máxima Por lo que tenemos entendido por los reportes meteorológicos Oiga señor, se están bacheando las casas Después de la lluvia del 25 de agosto Quedaron áreas vulneradas, como es la zona del Tecolote Que hemos estado trabajando en el Hay calles que están siendo bacheadas Pero al otro día ya están igual ¿Qué falta? ¿Material de primera calidad? Yo creo que tenemos que Y he pedido a tránsito que acompañe el bacheo Y cierre las calles por algunos días Creo que le falta secado Yo he visto como se trabaja en ese sentido Pero bueno, tenemos una gran intensidad de transporte urbano En la ciudad Que dificulta todo esto Presidente, volviendo a las lluvias ¿Hay algún recurso ya destinado O se solicitará para atender la emergencia? Ya llegaron algunas cuestiones por parte del Fondet Algunas colchonetas Y estamos revisando los daños El procedimiento es muy claro Si tienen que, protección civil Enviar las fotografías de todos los daños sucedidos Y se determinará a través del consejo Que recursos se destinan para ello Todo va a lo del parque de las motos Seguimos trabajando Yo creo que hay la voluntad de todos De que se arregle Y solo yo creo que hay que encontrar un proceso Un proyecto que los contenga a todos Señor, ya viene el proceso electoral 2013 ¿Usted va a considerar la posibilidad de contener para una institución? No, yo hice mi compromiso que me quedaba Hasta el 31 de diciembre del 2013 Y aquí yo entregaré poderes El primero de enero del 2014 Como debe ser Y como fue el compromiso La ciudad de Oaxaca, de Juárez Nunca más debe ser un trampolín político Señor presidente En cuanto a la seguridad Para las fiestas de ya del 15 Hacemos en la semana ¿Operarán las cámaras de seguridad? ¿Qué tal capaz? Tenemos un operativo coordinado Con punto Y esperamos que Todo vaya en orden Estamos muchas corporaciones Incorporadas a un mecanismo de seguridad Y una coordinación Incluidas por supuesto La parte con la que utilizan las cámaras Muchas gracias Yo siempre lo he dicho Yo luché por una coalición Este cabildo Y todos sus regidores Y toda la Voluntad y capacidad política Que han puesto Todos y cada uno Ellos demuestran Que las coaliciones Pueden Y funcionan Pueden servir y funcionan Y yo creo que Siempre lo diré Siempre la unión De cualquier fuerza política Tiene que estar plasmada En un proyecto Es decir Habrá que hacer un alto Habrá que ponernos De frente a la ciudadanía Que nos juzgue Todos los ejercicios De coalición Que existen en el Estado Ejercicios de gobierno Y después de ponernos De frente a la ciudadanía A que evitan un juicio Habrá que generar Un proyecto En común No puede ser simplemente Una agenda de poder Tenemos que decir ¿Para qué queremos coaligarnos? Había una claridad En el 2010 En términos de la alternancia Política que debería existir En cualquier democracia Creo que ese objetivo Se consiguió Creo que ha habido avances En la transición Pero creo que la agenda Da para poder Definir un proyecto Muy claro ¿Qué nos hace falta? Para lograr Y consumar Esa transición democrática Que anhelamos muchos En Oaxaca Entonces Una vez Que se define ese proyecto Creo que ya podremos hablar De una coalición Si la coalición Es solamente Una agenda de poder Yo sí quiero decir Que no cuenten conmigo La coalición Tiene que tener Algo más Que ofrecer a la ciudadanía Y la coalición Tiene que ofrecer A la ciudadanía Un proyecto Que avance En la transición democrática De Oaxaca Siempre y cuando Hay un proyecto De ese tipo Con toda la pasión Con todo el gusto Estaremos ahí apoyando Muchas gracias En materia